Desde la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio de San Gil en la vocería de Rafael Norberto Acosta, socializó los proyectos que se presentaron ante la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAP, en el programa Actívate Santander. Cuatro que van dirigidos o apoyados por la Administración Municipal y dos proyectos que se presentaron de manera externa. Salen los resultados la semana inmediatamente anterior y pues el Municipio de San Gil afortunadamente logra estar avalado en dos proyectos que fueron presentados por la Administración. La Asociación de la Vereda Cañavera al Bajo y Cañavera al Alto se ve beneficiada con este proyecto. Ellos presentaron un proyecto que tiene que ver con el aloe vera bajo invernadero. La idea es montar una explotación agrícola finalmente bajo el sistema invernadero para la producción de este aloe vera de la sábila y pues lograr la transformación y la venta de este producto que es tan importante. Y de igual manera la Asociación de Alto del Encinal liderada por la señora Isabel Sarmiento logra de igual manera también estar inmersa en este proyecto. Este proyecto que ellos presentan es un tema de agricultura familiar bajo un sistema de recolección de aguayuvias. Cada asociación rural recibe recursos por valor de 20 millones de pesos, explicó el funcionario. Este dinero va a ser pues obviamente vigilado por la UNAP, que es la universidad encargada precisamente del proyecto, de manera de que el recurso sea finalmente bien destinado para el correcto seguimiento como tal. Acosta Bandurraga reconoce que la asociatividad en el sector rural está muy baja, pero hay que apoyarla. Estaremos presentándonos este año en Alianzas Productivas Fase 3 y en esta segunda convocatoria de reactiva de Santander. Siempre hemos estado aplicando a todas las convocatorias que salen, ya sean de orden público o sean de orden privado, porque entendemos que es la mejor forma de poder capitalizar originalmente los proyectos. Hay proyectos que no se dan muchas veces por el falta de recursos y pues nuestro trabajo consiste en hacer ese acercamiento, hacer ese enlace entre estos proyectos que se presentan a nivel rural, a nivel de asociaciones con la entidad pública o privada. Los proyectos serán financiados con recursos provenientes de regalías, dijo el funcionario e indicó que para el segundo semestre de este año habrá una convocatoria dirigida a las colectividades, a quienes estén asociados. La reactivación económica será la principal política dirigida al sector del agro para que se supere y mejore el empleo, insistió el funcionario e indicó que los proyectos serán cofinanciados, municipio, departamento.